Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la ex escudería Manor. Bueno, como ustedes saben, ahora todo el material de Manor ahora va a subasta porque los administradores del desaparecido conjunto de Bamburi de Fórmula 1 han comenzado el proceso de venta de las propiedades del ex conjunto inglés al mejor postor y bueno, como todos ya sabemos, Manor desapareció de la Fórmula 1 por problemas económicos y recordemos que perdió a sus dos pilotos del año pasado, es decir, a Pascal Berlain y Esteban Ocon y también recordemos que en un principio, en el año 2010, se llamó Virgin, después se llamó Marusia y pasó a llamarse Manor y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TF Coyote F1, adiós Camifuera, chao